Luteamos de paredes a este y nos quiere ganar la locura ¡MÚSICA! ¡YEEEEY! ¿Qué tal chicos? Yo soy Caser Split y el día de hoy les traigo un nuevo video de Free Fire Y bueno chicos, en esta ocasión les traigo tremenda partida Con una técnica secreta que consiste en usar preciso disparo por disparo Es que con palabras no se explicárselas Pero quiero que se vean el video entero hasta el final Y se den cuenta como conseguimos llevarnos 11 kills en una partida en solo en Diamante 3 La verdad estuvo muy reñida Pero con esa técnica, con el preciso en mira gente La hacemos boja en solo No es nada que yo se las diga sino que tienen que verla en acción Y después de que la vean empezar a usarla en partidas Pero espérense, antes de continuar con el video Y antes de colocarles la partida ¡PRRRRRRRRRRRR! Pregunta técnica del día Quiero que vayan allá abajo a los comentarios Y me digan ya mismo ¿Cuál es su récord máximo de kills en clasificatoria? ¿Cuál ha sido esa partida en la que se han sacado muchas muchas kills? ¿Y cuánto es el número de kills que se hicieron en esa partida? De su vida gente, se dejan un pedazo de like Y ahora sí los dejo para que disfruten de esta hermosa partida De verdad, sufrí sobre todo Ese final estuvo muy muy reñido Por ahí les dejo la partida Disfrútenla, chao chao Bueno chicos, vamos cayendo en clock Y parece que traemos Uff, bastante bastante gente Vienen 4 personas a clock Y pues no venimos cayendo tan bien que se diga Sin embargo vamos a caer en arma Me gusta mucho caer acá abajo Porque uno acá puede ver las armas que hay en el piso Diferencia de caer en esa casa de allí Donde no puedes ver lo que hay en el piso Bueno me voy por esa scar Me voy por esa Uy, ojito que se lo mataron cayendo Ojito que se lo mataron cayendo Vamos a tratar de lutear por aquí Luteamos un chalequito Esto nos viene bien Mochilita al 3 Esto así Asado Pues ya de mochila vamos bien Hoy tengo puesta Esta mochila que me parece muy bonita Y pues muy poca gente la usa A ver el enemigo de aquí Él tiene que venir por su token Él tiene que venir por su token Veanlo, veanlo, veanlo Tenemos el preciso en mira chicos Estamos full activos con el preciso Ustedes me lo pidieron Y pues yo lo estaré jugando A ver si este nos asoma la cabecita por aquí A ver si no las asoma Uy gente, pero es que por acá hay acción Voy a la acción mejor Porque ese de ahí no se volvió a asomar A ver si se nos va a asomar Ahí se nos está asomando A ver, asómate, asómate Guapo, asómate, asómate Ya te asomadito Uff, que precisazo le acabamos de meter Gente, voy a activarme a lo Para ir a lokear rápidamente a ese enemigo Le metimos un precisazo muy muy hermoso Equipémonos aquí la M10 Que me parece que está mejor que la UMP Y por allá hay acción todavía Esperen, me equipo mejor la MP La MP, nos equipamos el cargador aquí Esto aquí Y bueno, ya eso sería todo Gente, vámonos a la acción nuevamente Cogemos ese hotiquín por aquí Y por acá hay acción todavía Creo que por acá hay todavía dos enemigos pegándose Llevamos ya chaleco al 4 Acabamos de encontrar aquí otra hermosa pared Y vamos a buscar la acción Vamos a buscar la acción Acabo de escuchar una mina Tengo a alguien por aquí Creo que está arriba Creo que lo escucho arriba Sí señora, ahí acaba de cambiar de arma Está en el cuarto de aquí Está en el cuarto de aquí No Lo tengo a la derecha Ahora se me ve a la izquierda Creo que está hasta el tercer piso chicos Voy a subir de una Buenísima gente Buenísima Qué buen rush Le metimos ahí Así es que se rushea chicos Sin miedo al éxito Sin miedo a nada papá Vamos a equiparnos más balitas Vamos a recargar esto por aquí Y vámonos a buscar más acción Bueno chicos Por acá acabamos de encontrar a un enemigo A ver, a ver Bueno 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 Ese amigo Se nos quedó un poco quieto Y bueno chicos Algo que les voy a aconsejar Siempre Siempre Dos cosas Lo primero es que siempre que blinden un chaleco Se lo desequipan Y se lo vuelven a equipar ¿Por qué? Porque a veces se buguea cuando blindamos el chaleco Y para los que les gusta jugar preciso Algo que les voy a aconsejar Es que disparen de esa manera Como acaban de ver O sea, balita por balita No van a descargar todo el cartucho Sino que van a disparar bala por bala Y apenas ustedes vean el primer rojo Enseguida van a descargar Ahí sí Bueno, es que vean Estaba como campeando No sé, estaba medio bolsito este enemigo Siento que estaba medio bolsito Me gustaría tener un silenciador Y eso es lo que les voy a aconsejar Chicos Que disparen balita por balita No se desesperen A soltar todo el cartucho Bueno chicos Acabamos de encontrar gente A ver Uy, esta pared nos quedó Al pelo A ver, está asomándose Ojo que este nos está asomando La cabecita por aquí A ver si le logramos volar la cabeza Con que la asome un segundo Yo te la vuelo Voy a hacer como que quiero huir A ver si se asoma Amico Quiero huir Y mira como quiero huir Amico Amico Asómate Please A ver A ver, a ver, a ver Si se nos va a asomar otra vez Asómate por favor Bro 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 No te escondas Bro No te escondas Bro Ya te vi Bro A ver, a ver Le voy a dar un solo disparo Pero va a ser certerísimo El como que se la está oliendo El como que se la está oliendo Porque Me está viendo quedarme mucho tiempo quieto Se movió Para la chocita esa Ahí lo acabo de mirar Me da miedo que me espalden Bueno, tengo cuatro paredes Voy a moverme para acá El se está moviendo también Se acaba de mover a la bola esa Y pues Me va a tocar levantarle la mira Gente Me va a tocar levantarle la mira Porque ya estamos acercándonos mucho Buen intento Paposo Uff Uff Que levantadota de miro Le metimos ahí Muchachos La verdad Que levantadota de miro Le metimos ahí A ese enemigo A ver A ver que traía este Más paredes Genial Vienen muy bien Y la MP5 Chicos Sinceramente Cuando Encuentro la MP5 La prefiero Mil veces Que Que la MP40 Me parece Que está mucho Mucho mejor Que la MP40 Bueno chicos Por aquí Nos acabamos de encontrar Otro enemigo Creo que le llamó la atención El airdrop ese Que pidieron por ahí Entonces A ver Quisiera que se me quedara quieto Un solo segundo Un solo segundo Para yo dispararle Creo que ya Él me vio Él me tuvo que haber visto ya Porque ahí lo veo Como asomándose A ver si me deja levantarle la mira Lo va a seguir Lo va a seguir gente Al piso loco Uy amigo Como te metes así de frente Mi rey Ay Traía silenciador Todo esto nos viene muy muy bien Vamos a botar por aquí Vamos a dejarle una minita por aquí Al que venga de curioso Y vamos a buscar más enemigos Bueno chicos El radar nos acaba de marcar a alguien En esta dirección Pero no me lo voy a ir de frente Voy a irmele con cuidado Creo que él está un poquito más alto que yo Entonces voy a tener muchísimo cuidado Veanlo Veanlo ahí A ver A ver si se nos vuelve a asomar Voy a quedarme así Medio escondido Bueno chicos Se nos complicó Se nos ha complicado Pero nada Que no podamos resolver Simplemente vamos a ver Vamos a ver que hacen Es mi venganza Spanky Bueno este de aquí Este de aquí se regaló un poco Queda nada más el de allá Queda nada más el de allá Vamos a ver si nos asoma la cabeza Se está moviendo Y quedemosle paredes a este Nos quiere ganar la altura Así que nosotros Uy, amigos Que te pasó en la cabeza Buenísima, no se queden nunca así quietos Chicos, nunca se queden así quietos Porque vean, es muy, muy fácil Levantar la mira cuando se quedan así quietecitos Eh, a ver Vean la diferencia de la cadencia de disparos Entre la MP40 y la MP5 Es que la MP5 ahorita está mucho mejor, chicos Uy, vean a ese, vean a ese Él pensó que nadie lo había visto, gente Él pensó que nadie lo había visto Por aquí acabé de escuchar un vehículo Veanlo ahí, veanlo ahí Vean el vehículo Creo que este era el camperito El que acabamos de matar aquí Me parece que era el camperito A ver, este de aquí nos está apuntando Este de aquí nos está como apuntando Vamos por él, vamos por él, vamos por él Vamos por él de una vez Vamos con cuidado A ver si se nos asoma o algo Él está ahí escondido Él cree que nadie lo vio Uy, ojo Uy, ojo que se acabaron de tragar la mina Que había dejado por acá La mina le quitó, gente Buenísima 9 kills Quedan 5 personas Pero estamos muy lejos de la zona Es el que me tiene nervioso Ya si mato a ese Queda un poquito más tranquilo Uy, vean Uy, ojo, uy, ojo, gente Tenemos una excelente posición aquí Matamos a ese Buenísima A ver por acá Dañemos esa pared de ahí No me quiero quedar quieto No me quiero quedar quieto por mucho tiempo Tampoco es que tenga muchas paredes Creo que por aquí hay otro enemigo escondido todavía Yo voy a hacer esto así Para cuidarme esa zona Y a ver, a ver, a ver Qué hacemos, chicos Vean, por ahí viene uno Por ahí viene uno Se están dando los de aquí abajo Pero Realmente Bueno, chicos Esto es lo más difícil Esto es lo Loco Creo que ahí no tiene zona Creo que ahí no tiene zona Exactamente Esa granada no me da Nos cubrimos ahí rápidamente Chicos Esto parece puro torneo No, 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 no Uff Qué buena partida Loco Dónde la hubiera ganado Chicos Quedaban seis personas En la última zona Eso parecía puro torneo Pero igual, gente Nos acabamos de sacar Tremenda partidota En Diamante 3 Uff Loco Lo que jugamos esta partida Lo que reventamos Con ese preciso Chicos Si les gustó la partida Dejen un pedazo de like Ya mismo En este video Si no lo han dado Denlo ya mismo Por esas hermosas kills Y nada chicos Espero les haya gustado el video Y chau chau ¿Vale?